Buenas tardes. Bienvenidas a este hermoso espacio que vamos a tener en la tarde de hoy. Hoy celebramos el Día Internacional de la Universidad de México. Hoy es un día especial para nosotras aquí en la Universidad Castro Carazo y por eso lo queríamos compartir con un grupo de chicas que nos acompañaran y pudiéramos entre todas disfrutar este espacio. Queremos visibilizar por qué es importante que ustedes hoy estén acá, qué significa TIC, tecnología de información y comunicación y cuando hablamos de estos términos, a qué cosas es a las que tenemos que hacer referencia. También me gustaría que pensáramos un poquito, durante esta semana hemos escuchado en las noticias sobre los diferentes ciberataques que hemos estado teniendo acá en el gobierno y en las diferentes entidades estatales. Y me gustaría que pensaran de todas esas noticias que hemos escuchado, han visto, han escuchado ustedes alguna mujer que hable sobre estos términos. Piensen un momentito de todas las personas que han hablado sobre esta temática. ¿Cuántas mujeres han escuchado ustedes que hablen sobre este tema? En particular yo puedo decirles que yo solamente he escuchado a una y esta persona es la ministra de Innovación, Ciencia y Tecnología, doña Paola Vega Castillo. Y entonces cuando yo la oigo me pregunto también si no nos gustaría a nosotras como mujeres ver en estos espacios a más chicas, a más mujeres que puedan estar empoderadas de todos estos temas. Y este espacio precisamente es para que hablemos sobre estas temáticas. Yo en lo particular puedo decirles, soy ingeniera informática de la Universidad Castro Carazzo, soy la directora de la Facultad de Informática y amo la ingeniería informática. Todavía después de mucho tiempo disfruto creando y conversando con grupos sobre todos estos temas tan importantes. En este espacio vamos a ver precisamente pues qué es un ciberataque, cómo podemos nosotras como mujeres empoderarnos de esos términos y poder ser personas proactivas en este campo. Y cómo podemos amar todas estas áreas de la ciencia y la tecnología y verlas muy cercanas a nosotras, no como algo que está allá y que solamente está destinado a otro grupo que no son nosotras las mujeres. Pensemos que estos espacios también nos pertenecen a nosotras y que nosotras como mujeres podemos dar muchas, muchas, muchas ideas y ser muy creativas. Así que antes de iniciar este taller que vamos a tener, quisiera que conocieran al equipo que está, que está atrás de toda esta actividad. Así que por favor cada una que pudiera encender sus cámaras y se presentaran para que las chicas las conozcan. Bueno, buenas tardes, voy a arrancar yo, ¿verdad? Porque estamos tímidas. Estamos muy felices, chicas, de que estén acá, que nos acompañen en la UYA. Hoy pueden sentirse como todas unas chicas universitarias compartiendo este espacio con nosotras. Mi nombre es Karen y cualquier preguntita, cualquier comentario, aquí las vamos a estar acompañando. Si gustan, no sé, seguimos con Estef. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estefania Ocampo, es un gusto tenerlas acá. Gracias por participar activamente, esperamos que contagiarlas, que esto les guste, que lo vean útil, que sea como una introducción, una breve pincelada, ¿verdad? Lo que es venir a la Universidad Castro Carazo y muy bienvenidas este viernes. Bueno, buenas tardes, chicas. Mi nombre es Karen Guzmán. Yo soy también como doña Carmen, informática. Bienvenidas a este mundo a conocer un poco sobre la ciberseguridad, sobre todo lo que debemos de hacer nosotros para prevenir todos estos ataques que estamos teniendo en estos días. Ojalá que les guste muchísimo y como decían las compañeras, bienvenidas a la Universidad Castro Carazo desde ahora. Hola, mi nombre es Vicky. Yo trabajo en el laboratorio de aprendizaje y es un gusto formar parte de este equipo de trabajo que vamos a estar acompañándoles en esta experiencia. Esperamos que sea muy provechosa para todas ustedes. Muchas gracias por estar aquí y por participar. Bueno, creo que estamos todas. Entonces, vamos a iniciar nuevamente, darle la bienvenida y van a tener a una gran facilitadora que es Carol Guzmán. Es una de nuestras docentes acá en la universidad, a quien desde ya le damos las gracias por todo este espacio y todo el conocimiento y el aprendizaje que vamos a tener el día de hoy. Así que, Carol, el micrófono es todo suyo. De acuerdo. Muchas gracias, doña Carmen. Bien, chicas, vamos a dar inicio en esta experiencia. En este momento vamos a compartir por acá. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, la vemos, Carol. Sí, perfecto. Bienvenidas nuevamente a nuestro pequeño taller de ciberseguridad. El día de hoy, primero que todo, vamos a pensar en sus mentecitas en este momento. ¿Qué es para ustedes la ciberseguridad? ¿Qué significa para ustedes esta palabra? ¿Qué les suena? Cuando se imaginan ciberseguridad y estos días que han escuchado las noticias, cuando oyen algo de hackers y todo esto demás, ¿con qué lo relacionan ustedes? ¿Verdad? ¿Con qué esta palabra? ¿A qué les suena? ¿Ok? Para eso vamos a tener una actividad en la cual ustedes van a ayudarme con este término. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tengan a mano sus celulares o sus computadoras. Entonces, los que utilicen el celular, vamos a ingresar, perdón, acá, van a ingresar a Google. ¿Todos saben cómo ingresar a Google? Sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, van a ingresar a Google los que tienen el celular y las que tienen computadoras, ya casi les explico. Ingresan a Google y escriben esto que ven por aquí. Near Put Student. Así como se escribe acá en la pantalla, lo escriben. ¿Ok? Y le dan buscar. El primer término que aparece es este. Join a lesson. Near Put. Cuando les aparece este enlace, le dan click. ¿De acuerdo? Y en ese momento, les va a aparecer por acá, bienvenido a tu lección. Escriben su nombre. Ok. Y le dan en el botón unirse. Y luego, aparece esta otra ventanita, la número 3. Ahí deben de ingresar un código. El código se los están compartiendo las compañeras a través del chat. Espero que puedan entrar, chicas. Si tienen algún problema, me dicen. ¿Ya han ingresado algunas? ¿Sí? Todavía no, pero ahí va. Ah, ya llegó María Fernanda. Muy bien. Eso, María Fernanda. Recuerden los pasos. Entramos a Google. Escribimos Near Put Student. Y Join a lesson. ¿Ok? Eligen esta primera. Y luego ponen su nombre en la pantallita 2 que les aparece el nombre completo. Le dan a unirse. Y luego en el código, digitan el código que les aparece en el chat. Eso para las chicas que utilizan el celular. Ahora vamos con el enlace a los que utilizan la computadora. Van a dar clic en la dirección que también se les compartió en el chat. Por favor. ¿Cómo vamos con los ingresos? Vamos bien. Aquí ya está María Paula, Emily, Sofía, Diana, Giovanna. Excelente. Muy bien. Ok, chicas. En este momento, la compañera, una de las compañeras, la compañera Karen, nos va a ayudar con la herramienta que ustedes van a utilizar, que se conoce como Near Put. ¿Cómo vamos? Muy bien. Vean que en la herramienta, en la parte inferior, aparece varios botoncitos. Uno de ellos es un lápiz. ¿Lo pueden ver? Con ese lápiz ustedes pueden empezar a dibujar. Todavía no lo hagan. Vamos a explicar primero. Ahí pueden elegir el color que ustedes deseen, ¿ok? Y el tamaño del puntero, si en el lado izquierdo suben o bajan, va a ser más grande o más pequeña la punta del lápiz. ¿De acuerdo? Luego, el botón siguiente, al lado derecho, ahí les aparecen los colores. Bien, a la parte del lápiz, aparece como una plumita también. Muy bien. Ahí también tenemos otro conjunto de colores y un marcador. Al lado más derecho, junto a ese marcador, aparece texto. Si ustedes dan clic ahí, pueden ingresar algún texto y escribir. ¿Ok? Igual, en la parte superior, vean ese texto, pueden aparecer dos hojitas, que es copiar ese texto, o una al lado derecho, que es eliminar el texto. Bien. En la parte inferior nuevamente aparece un borrador. ¿Lo ven ahí? Donde Karen está dando clic. Con eso ustedes pueden borrar lo que deseen. ¿Qué vamos a hacer en este momento? En este momento, lo que ustedes van a hacer es dibujar, hacer un dibujito, sobre lo que ustedes consideren que significa la palabra ciberseguridad. ¿Con qué lo relacionan ustedes? ¿De acuerdo? Entonces, van a dibujarlo en este espacio. Vamos a dar unos minutitos para que ustedes dibujen lo que se les venga a la cabecita, lo que gusten, lo que ustedes crean que es seguridad, ciberseguridad. ¿Con qué lo relacionan? ¿De acuerdo? Perfecto. Ahí vamos a Diana. Vemos a Diana que ya está dibujando. Muy bien. María Fernanda, Sofía, Giovanna. Excelente, chicas. Mariana, muy bien. Marianita también. Perfecto. Muy bien. María Paula, María Fernanda. Veamos ahí. Vamos viendo unas imágenes como de unos candaditos, ¿verdad? Algunas. ¿Sí? Excelente, chicas. Muy bien. Sigamos dibujando. A ver las demás. Vamos a dar otros minutitos para terminar. Eso, excelente. Por ahí Valentina. Muy bien. Muy bien. Perfecto, chicas. Esos dibujos. Muy bien. Excelente. Vean que dibujos más elaborados se están haciendo. Bueno, pues veo que tienen muchas ideas sobre ciberseguridad. ¿Sí? Varias de ellas son candados. Muy bien. Por ahí algunas han escrito alguna seguridad. Giovanna dice, significa. Tener seguridad al navegar por las redes. Muy bien, Giovanna. Y un candado. Excelente. María Paula. Es para protegernos de malos. Eso, muy bien, María Paula. Muy bien. Excelente, chicas. Por ahí vemos a Adilena, que dibujó un computador. Excelente. Sofía, un candadito. Escudo. Muy bien. Un escudo. María Fernanda. Un candado con una llave. Excelente, chicas. Muy bien. Bueno. Eso, muy bien, Mariana. Una computadora. Y ahí algo malo, ¿verdad? Un bichillo malo que se quería meter, parece. Adilena también. Excelente. Estos dibujos están muy bien. Ok. No cierren, por favor. Eso, Sofía. Muy bonito tu dibujo también. Excelente, chicas. No cierren, por favor, la herramienta. Ustedes la van a tener ahí abierta. ¿De acuerdo? Porque tal vez al final podamos volver a utilizarla. Giovanna, muy bien. Seguridad de navegar por la red. Excelente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a volver a la presentación. Y como les digo, dejen la herramienta por ahí abierta. ¿De acuerdo? Sí. Un segundo nada más. Bien, chicas. Entonces, en base a lo que ustedes dibujaron, están muy, muy bien sus conceptos sobre ciberseguridad. La ciberseguridad son las buenas prácticas que debemos de seguir para proteger la información y prevenir o detectar los ataques cibernéticos. ¿Ok? Vean que todas ustedes dibujaron candados, dibujaron escudos, dibujaron computadoras. Eso quiere decir que ustedes están muy enteradas y muy bien enteradas de lo que es la ciberseguridad. Que es toda aquella protección que debemos de tener cuando utilizamos las redes, el internet y demás. Entonces, vamos a aprender algunos términos importantes sobre la ciberseguridad. ¿De acuerdo? En este momento vamos a estar muy atentas porque vamos a hablar un poquito sobre los hackers y los ataques. ¿De acuerdo? Ok, chicas. Necesitamos su ayuda. Con tantas cosas sobre la mesa, se nos han perdido las piezas de este rompecabezas. Para encontrar cada pieza es necesario llevar a cabo desafíos. ¿Me ayudan, chiquillas? Ciberchicas, ¿me quieren ayudar a resolver estos desafíos? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos, vamos. Claro que sí. Bien. Vamos a ver. Todas, todas me van a ayudar. Vamos a ver las indicaciones. ¿Ok? Cuando nos aparece esta manita, son las indicaciones de lo que debemos de hacer. El robot es para devolvernos al área de desafíos. Este bombichito lo que nos va a ayudar es a encontrar material de apoyo. Y la flechita es para continuar con la siguiente pantalla. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con esta flechita. ¿De acuerdo? Y vamos con el primer desafío. Vamos todas, chicas. Bien. ¿En qué consiste este desafío? Veamos las instrucciones. Hacker blanco y hacker negro. Vamos a abrir todas el micrófono. Y me van a ayudar a encontrar letras que están escondidas. Las vamos a encontrar con la lupita. ¿Ok? Y luego, cuando encontremos esas letras, vamos a formar dos palabras. Esas dos palabras, les voy a dar una pista. Son dos colores. ¿De acuerdo? Son dos colores y por aquí ya casi que se los dije. Esos colores son dos colores opuestos, como el día y la noche. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes me van a ayudar a encontrar las letras. Y las compañeras van a ir ayudándome a escribir esas letras en el chat. ¿De acuerdo? Ok. Vamos con la lupita. Ustedes me dicen, ¿para dónde muevo la lupita para encontrar las letras? ¿Quién me ayuda? A la par del crayón amarillo. A la par del crayón amarillo. Ok. Subamos, subamos. Vamos a ver. ¿Qué está listo? ¡Eso! Muy bien. ¿Cuál letra es esa? La C. La C. La C. La C. Ya tenemos una C. Ahora, ¿para dónde muevo la lupita? La C. Para la Crayola Roja. A la Crayola Roja. Ok. Vámonos para la Crayola Roja. Vamos moviendo la lupita. Uy, ahí nos encontramos otra de camino. ¿La vieron? ¿Cuál letra es? La A. La A. Muy bien. Apuntémosla por ahí. Ya llevamos dos letras. Son dos letras. ¿De acuerdo? Ya llevamos dos. Bajemos hasta la Crayola Roja. Uy, encontramos otra. ¿Cuál es? La A. La A. La A. Excelente. Sigamos hasta la Crayola Roja que nos dio la compañerita. Ahí está. Ahí está, la B. La B. ¿Cuántas letras llevamos? La B. A ver, ¿quién me va contando las letras? ¿Cuántas letras llevamos? Llevamos cuatro. 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 Y son once. Todavía no faltan. ¿Para dónde llevamos las Crayolas, chicas? A la Crayola Verde. A la Verde. Ok. Bajémonos a la Verde. Vamos a ver por acá donde hay algo. Ahí hay una. ¿Qué letra es esa? La L. La L. La L. La L. Muy bien. Llevamos cinco, ¿verdad? ¿Y qué hago ahora? ¿Subo? Sí. Vamos a subir a buscar más letras. Me imagino que estaré en la esquinita. En la esquinita. Ok. Vámonos a la esquinita. Primero busquemos aquí por la Verde. A ver si hay más. Deberían de haber por aquí. ¡Ay, hay una! ¡La! ¡La! Esa la encontramos. ¿Ya la habíamos encontrado? Es que hay dos años, creo. Ah, no. Solo hay una. Ok. Vamos a bajar entonces. Por las esquinitas, me dicen. Perdón. ¡Ay, hay una! ¿La vieron? ¡La G! ¡La G! ¡Excelente! ¡La G traje! ¡La G! ¡La G! ¡La G! ¡La G! ¡La Gato! ¡Excelente! Vamos a ver. ¡Aquí otra! ¡La G! ¡La G! ¡La G! ¡Excelente! ¡Bajemos! ¡A ver! ¡Otra! ¡La G! ¡La Gato! ¡La Gato! ¡Muy bien! ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas letras nos faltan? ¡Como siete o seis! ¡Ocho! ¡Llevamos ocho! ¡Nos faltan tres letras! Vamos a ver por dónde estarán. Vamos a irnos por aquí arriba. A ver. O sea, son nueve letras. ¡Aquí una! ¡La O! ¡La O! ¡La O! ¡Sigamos subiendo! ¡A ver! ¡Otra N! ¡Esa! ¡N! ¡Es que hay dos N! ¡Sí! ¡Muy bien! Yo creo que ya las encontramos. A ver. ¿Alguna apuntó las letras? Yo. Yo las apunté. Yo las apunté. ¿Quién es? Yo las apunté. Yo a Mariana. Mariana. Ok, Marianita. Vamos a ver. ¿Cuáles letras apuntaste, Mariana? La C, la A, N, B, L, G, R y otra N. Y otra N. Ok. Vamos a ver. Ahí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay ocho letras apenas. Faltan tres. Les voy a soplar, ¿de acuerdo? Hay una, dos, por ahí. Ok. Yo diría que en la esquina en donde está la crayola amarilla. La crayola amarilla. Vamos a ver por la crayola amarilla. En la esquina, en la esquina. En la esquina. ¡Ay, hay una, mira! ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! Ahí había una, E. Ok, vamos a ver. Entonces, con esas letras que ustedes dicen, tienen, hay que formar dos palabritas, que son dos colores. Y esos colores son opuestos. Uno es como el día y otro como la noche. ¿Cuáles colores creen que son? Blanco y negro. ¡Eso! Muy bien. Blanco y negro. Pero esas son las letras que estaban escondidas. ¿De acuerdo? ¿Por qué esas letras? Vamos a hablar un poquito de esas dos letras. Hay algo que se conoce en la ciberseguridad como un hacker. ¿Ustedes han escuchado hablar de los hackers? Sí. 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 Yo sé que es un hacker. Cuéntame, ¿qué es un hacker? Los hackers son personas en cual fue, en cual tienen trucos para entrar a los perfiles de otras personas o a las cuentas. Y esos hackers le entran a las cuentas de otros y después les pueden robar su información o su plata bancaria. ¡Excelente! Muy bien. Conoces muy bien el término de hacker. ¿Y sabías que eso se llama un hacker negro? Lo que acabas de decir. Sí. Sí, ese es un hacker negro. Son exactamente ellos. Son unos delincuentes. Yo conozco otro tipo de hacker. ¿Cuál será? Yo diría que si es un hacker blanco, es que yo conozco un hacker que son buenos. Es que esos hackers buenos pueden hackear a los hackers malos y darle la información que robó y darle la información en cual. Ok. Muy bien. Hay hackers negros que son los malos, los que nos roban cosas, como decías, información, claves, o los que capturan, por ejemplo, todo esto que está pasando en Costa Rica, que son software maliciosos, que instalan en las computadoras. Entonces, todo esto lo hacen los hackers negros. Y también hay blancos, que son los buenos, que en realidad lo que hacen es protegerlos contra los hackers negros. Entonces, ellos tienen muchas habilidades, muchos conocimientos, al igual que los hackers negros, pero ellos los usan para prevenir los ataques de los hackers blancos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros quisiéramos algún día ser un hacker blanco, ¿verdad? ¿Les gustaría ser hackers blancos? Sí. Sí, para proteger nuestras cuentas. Exacto, para proteger nuestras cuentas. Excelente, chicas, muy bien. Ya encontramos la primera pieza de rompecabezas. Muy bien, qué presente. ¿Queremos seguir con el otro desafío? Sí. Sí. Bueno, vámonos al otro desafío. El desafío número dos. Vamos a ver qué tenemos que hacer aquí. Dice, tipos de malware. Uno con una línea, cada tipo de malware con su definición correcta. Para ello, usemos el lapicito que está en la esquina superior derecha. ¿Ustedes saben qué es un malware? ¿Conocen esa palabra? No. No, no, no. Ok, un malware, perdón, un malware es un software malicioso, ¿ok? Es un programa malicioso que hacen los hackers negros, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a conocer un poco de eso. Dice, un programa que rastrea y espía al usuario. ¿A qué le suena entre estos de la izquierda? Espía al usuario. ¿Le suena como a adware, spyware, scareware o virus? Yo opino que spyware. Spyware. De acuerdo, spyware. De acuerdo, spyware. Vamos a poner por aquí entonces, a unir con una línea este con el spyware. Perdón, es que el lapicito es ya. Ok, el segundo, está diseñado para realizar acciones basadas en el temor. Uy, qué miedo. ¿Cuál de las preguntas será? Yo pienso que es adware. Adware o scareware. ¿Cuál dijo? ¿Quién dijo? Escuché dos vocecitas. Una dijo adware y otra scareware. ¿Verdad? Yo digo que es adware. Yo digo que es adware. Adware. Yo digo que es scareware. Y otra dice scareware. Vamos a poner las dos, ¿de acuerdo? Y ahorita revisamos a ver cuál será. La tercera, está diseñado para mostrar anuncios automáticamente. Cuando no salen muchos anuncios. Adware. 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 Vamos por allá. Y la última, altera el funcionamiento de una computadora sin que el usuario se dé cuenta. Virus. 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 Ok, excelente. Entonces, vamos a revisar. ¿De acuerdo? A ver cuáles tuvimos bien o cuáles mal. Veamos por acá. El spyware es aquel que espía al usuario. ¡Excelente! Lo tuvieron bien. El adware es la publicidad. Todos los anuncios publicitarios. Muy bien. Algunos contestaron. Ok, somos inteligentes. Sí, demasiado. El virus es el que altera el funcionamiento de la computadora. Excelente. Y el scaleware es el que está diseñado para que nosotros realicemos alguna acción atemorizándonos. Ok, todos estos son software maliciosos. Y todos estos software o el programa les pueden aparecer a ustedes cuando están utilizando sus celulares, sus computadoras, sus juegos. Por eso, cuando les aparece una ventana que dice, tienes que instalar este antivirus porque está siendo atacado. Ustedes no lo instalen. Le preguntan a papá o mamá. ¿Por qué? Porque más bien eso podría ser un scaleware, por ejemplo. Es que algunos hackers pueden hacer como aplicaciones en cual pueden engañar. Digamos que un hacker hace una aplicación antivirus y uno lo descarga sin darse cuenta, entonces el hacker lo hackea y ahí es la trampa de los hackers. Exactamente, muy bien. Conoces mucho sobre el tema. Conoce Luis, el brofe. Sí, dime. Yo he escuchado que también los hackers como que engañan a las personas, como digamos, diciéndole que es el banco y que no ha pagado algo y que le dé todos sus datos y se los dan y ahí está engañado. Exactamente, esos también son este tipo de hackers más. Yo conozco, es que yo conozco, usted conoce un juego que se llama Roblox. ¿Sí? Es que en ese juego hay hackers y me di cuenta que algunos hackers se pasan como personas que trabajan en Roblox o personas que dan Robux. Entonces, esos hackers se pasan a personas que dan Robux inocentes, normales y ahí cuando esa persona le da la cuenta, ahí ya le roban todos los Robux y todas sus cosas. Exactamente, por eso tenemos que tener mucho cuidado y cuando veamos algo que nos parece. Yo nunca confié en uno de esos. No, hay que confiar, hay que preguntarle a papi y a mami. ¿De acuerdo? Bien, chicas, por aquí vienen unos videitos que después ustedes los pueden ver, donde se habla de los virus y los spyware. ¿De acuerdo? Excelente, segunda pieza encontrada. Muy bien, vamos a seguir. Seguimos con el tercer desafío, ¿les parece? Sí, sí, sí. Ok, vamos a ver. En este desafío tienen que poner mucha atención porque primero vamos a ver un video y después de ese video ustedes tienen que decirme a mí cuáles son buenas prácticas de ciberseguridad y cuáles son malas. Entonces pongamos mucha atención, todas en silencio para ponerle atención al video. ¿De acuerdo? Hola, soy Sofía. Yo soy Diego. Y yo soy Lobo. 10 consejos de ciberseguridad. Cuida tus aparatos digitales de cualquier peligro o caída. Utiliza antivirus que protege a tu equipo de cualquier daño en la red. Conoce las redes sociales y aplicaciones que utilizas. Cuando las descargues, lee los términos de privacidad y configura las herramientas que te protegen. Protege tus datos personales tanto como tu privacidad. Cuando compartes información personal con los demás, expones tu seguridad. Cuando compartas información en Internet, recuerda que cualquier persona la puede ver en la red. Sube imágenes y escribe lo que desees, pero asegúrate de que esto no te moleste a ti. No moleste o exhiba a los demás y no forme parte de un delito. Evita burlarte de los demás en redes sociales aprovechándote del anonimato. Recuerda que las burlas y los insultos traspasan las pantallas y lastiman a los demás. Pon contraseñas y bloqueos a tus dispositivos de seguridad. Recuerda cerrar las cuentas de tus redes sociales cuando dejes de utilizarlas. La webcam da mucha información sobre ti en el momento en que lo utilices. Cuida bien con quien compartes videollamadas. Recuerda que no toda la información que se publica en la red es real. Aprende a identificar los contenidos a los que debes hacerles caso y a los que debes desechar. Por ningún motivo acuerdes verte a solas con una persona que conociste por Internet. Así como la información que encuentras en Internet, hay personas que también mienten sobre su identidad. No creas ni accedas a hacer todo lo que te piden las personas que conociste en Internet. Si alguien que conoces en persona te pide que hagas algo que te incomoda, pide ayuda a un adulto de confianza. Seguro sabrá cómo ayudarte. Perdón, estaba hablando sin micrófono. Chicas, una vez que vimos el video, vamos, ustedes me van a decir cuántas de estas son buenas prácticas y cuáles son malas prácticas. Por acá tenemos esta sí y acá esta no. A ver, utilizar antivirus es una buena práctica o no? Sí. Sí, ok, muy bien. ¿Llamar a quien quiera aun si no conocemos a la persona? No, no. Muy bien. ¿Lee los términos de seguridad y redes sociales? Sí. Bien, ¿proteger la privacidad? Sí. Bien, ¿compartir información con quien quiera? No, no, no. Ey, ¿dejar abiertas las páginas a las que ingreso? No, no. Oh, muy bien. ¿Usar contraseñas para nuestros dispositivos? Sí. Y ¿compartir mis fotos en redes? No, no. Oh, muy bien. Y pedir ayuda a un adulto si me siento incómoda. Sí. Sí, sí. Sí, excelente, chicas. Muy bien. Tercera pieza encontrada. Bravo. Lo están haciendo súper, chicas. Vámonos al último desafío. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ok. Vamos a ver. En este desafío, ¿qué tenemos que hacer? Veamos acá. Peligros en la red. Antes de realizar el desafío, activemos nuestra atención para observar el video. Vamos a observar este video con mucha atención. ¿De acuerdo? Voy a subir una historia. Hoy es mi cumple. Nos vemos en la puerta del cole. ¡Felicidades! ¡Feliz cumple! ¡Felicidades! Un selfie. ¡Felicidades! Venga. Baloncesto está tarde. A las 4 en la pista. Os espero en casa esta tarde para celebrar mi cumple Aquí está la dirección y mi número de teléfono ¡Felicidades, David! Veo que eres muy popular Tienes muchos amigos, chateas y usas las redes sociales un montón Saben todo sobre ti ¿Qué te gusta? ¿Cuándo es tu cumple? ¿Quiénes son tus amigos? ¿O qué deporte practicas? Pero también podrían saber tu número de teléfono y dónde vives ¿Alguna vez te has parado a pensar que gente que no conoces puede ver lo que compartes online? Recuerda tener siempre mucho cuidado con la información personal y las fotos que compartes online Compartir es una responsabilidad Ahora vamos a celebrar tu cumple ¡Tus amigos te están esperando! ¡Gracias! Recuerda Las fotos y la información que publicas o envías pueden fácilmente volver a ser compartidas por otras personas Y así permanecer en Internet durante mucho tiempo Ten cuidado cuando subes algo a las redes Nunca compartas números de teléfono, la dirección de tu casa o información personal Otras personas podrían usarla con mala intención Revisa siempre los ajustes de privacidad en la app que estés usando Es importante controlar lo que los demás ven sobre ti o quién puede contactarte Cuando te registres en una web o una red social, pide ayuda y consejo a un adulto Elige una contraseña difícil y compártela solo con tus padres Ten mucho cuidado con todo lo que compartes online Si tienes duda, pide ayuda a un adulto ¿Quieres saber más sobre Parole Hostili? Haz clic en el enlace de la descripción Ok, chicas, de acuerdo Ya vimos el videíto Entonces ahora sí me van a ayudar con las instrucciones ¿Ok? Ok, ok Vamos a ver Esto es un juego de memoria Ok Entonces, ¿qué tan buena memoria tenemos? Vamos a colocar el cursor sobre cada rectángulo para descubrir la imagen que está debajo Y vamos a asociarla junto con los consejos de seguridad que vimos en el video Ok Me indican ¿Cuál quieren que veamos primero? ¿Cuál cuadrito? El primero El primero Ok, vamos a ver ¿Qué dice? No compartir datos personales Ok Recuerden Memoria Ahora, ¿cuál otro? El 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 último El de la derecha El de la derecha No El de Más allí Era más allí Ok Ok Vamos primero con ese y ya vamos con el otro ¿Esto qué significa? ¿Qué creen? No compartir No compartir No compartir las cosas Datos personales Datos personales No compartir los datos personales Eso ¿Y de dónde estaba esa? ¿Ya la vimos? La que Abajo de esa En la primera De esa En la primera En la primera Vamos a ver Eso Ya encontramos la primera Muy bien Ahora ¿Alguna me dijo La de abajo La derecha ¿Verdad? La en medio De abajo Ok La en medio De abajo ¿Qué dice? No compartir No compartir No compartir No compartir No Ya encontré ¿Con cuál? ¿Cuál quieren que toque ahora? Yo creo La última De arriba La última De arriba Vamos con la última De arriba Oh No compartir Ubicación Ok ¿Ahora ¿Cuál vamos? La de abajo De la primera De abajo Datos personales La primera De abajo ¿A la derecha O a la izquierda? A la derecha Izquierda Esta con la izquierda Ok ¿Qué dice? No compartir Ubicación ¿Dónde estaba esa? Arriba De esa ¿Arriba? Arriba Arriba Muy bien ¿Cuál nos queda? Las últimas De abajo Las últimas Ok No compartir Números de teléfono Excelente Chicas Y con este desafío Llegamos Al final Recordemos Siempre Siempre Que todos Estos consejos Son para Defendernos ¿De acuerdo? De las personas Madras Que nos Quieren hacer daño Muy bien Encontramos Todas las piezas Felicidades ¿Cómo les ha ido? ¿Les ha gustado? Sí Bien Bien Perdón Perdón Ok Vamos a ver ¿Preparadas entonces Para aprender A reconocer A los hackers Negros y blancos? Sí ¿Ya estamos preparadas? Sí Obvio Muy bien Excelente Ok Ahora Vamos a utilizar Un recurso Para Participar En esta actividad ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este momento Nos vamos a Reunir En salas ¿De acuerdo? Cada una de ustedes Va a estar en una sala Y vamos a ver un videíto Vamos a estar Con una de las compañeras Que nos presentamos Desde el inicio Y vamos a tratar De contestar Algunas de estas preguntas Entre todas ¿De acuerdo? Entonces Ahorita nos van A juntar en salas Vemos el videíto Y regresamos Por acá Dentro de unos Quince minutitos ¿Les parece? Sí Sí Ok Entonces En este momento Compañero Nos va a unir En salas A todos Nada más Esperamos Por ahí Y ahorita Les va a aparecer La sala ¿Ok? Sí Bien Nos vemos Dentro de un momentito No se salgan ¿Verdad? Seguimos acá Nada más Nada más Que les va a cambiar La pantallita Hola chicas Ya estamos de nuevo Por acá ¿Cómo les fue Los grupos? ¿Todo bien? Bien Todo bien Todo bien Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es conversar un poquito Sobre lo que hablamos En los grupos A ver ¿Qué nos dicen? ¿Vieron el videíto? ¿Vieron el videíto? ¿Vieron el videíto? Sí 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 Ok Entonces Vamos a ver Si ahorita nos dicen Corran como chicas ¿Cómo lo haríamos? ¿Diferente como lo hacemos? ¿O igual? Igual 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 Lo haríamos de la misma forma ¿Verdad? Ok Vamos a ver Como hablábamos En los equipos ¿Qué cosas Han hecho ustedes Por ejemplo Que Digan que son O que juegos Han jugado Que muchas personas Digan que son juegos Para niños ¿Han hecho eso En algún momento? Sí Yo he jugado Un día Tranquilo En cual Algunos dicen Que son juegos Para chicos Pero he visto Que muchas mujeres No juegan Entonces Mujeres Tienen un derecho Para jugar Lo que quieran Así es Yo he jugado Fortnite Si tenemos mayor edad Podríamos jugar Juegos Violenticos Pero Tampoco No podemos jugar Juegos Violenticos Ok Pero si han jugado Juegos Yo he jugado Fortnite Y muchos hombres Me han dicho Que Yo era muy mala Jugando Que me iban a echar Del grupo Por ser mujer Y a veces Intentaban hasta Llamar a otras mujeres Para que yo no estuviera Sola Ajá Ay que crueles ¿Y qué hacías? Cuando hacías eso A esos chicos ¿Cómo te sentías? Yo Decía De que no me dijeran eso Y cuando Entraba una mujer Ella como que Ella me defendía Y me decía Que no No lo hacía Porque ellos son así Y que no le siguiera Porque ella ya estaba Acostumbrada Que le dijeran eso Ok A ver ¿Y tú qué crees? Por ejemplo Si En ese momento O si volviera a pasar ¿Cómo podemos Prevenir eso? Para que no nos digan Bien eso los chicos Este Llamando a nuestros padres Y diciéndoles Que nos están diciendo Cosas malas Exacto Muy bien ¿Qué más? ¿Qué creen las otras chicas? ¿Qué más podríamos hacer? Con valores Con valores Exactamente Con valores ¿Verdad? Muy bien Porque si nosotras Tendremos valores Perdón Con valentía Esto María Paula Con mucha valentía Exacto De esa forma Tener los valores Tener valentía Hablar con nuestros papás Todo eso Debemos de hacerlo Excelente Y nosotras Y nosotras tenemos Que saber Que tenemos Las mismas oportunidades Como chicas Que como chicos ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ok Igual Tiene Tiene derecho A todo Excelente María Paula Tendremos derecho A todo Muy bien A ver chicas Si alguna de ustedes Les gustaría Algún día Ser una ingeniería Temas Y aprender Mucho de seguridad Yo quiero Ser una ingeniería ¿Sí? ¿Les gustaría? Sí Y llegar a ser Un hacker blanco Para luchar Contra los hackers Negros Sí Excelente Vamos a ver Eso es lo que nosotros Quisiéramos Ok Que ustedes siempre Se animen Y sepan Que son chicas Súper chicas Ciber chicas ¿De acuerdo? Ciber chicas Pueden hacer Este O estudiar Lo que quieran Cualquier cosa En el grupo Que yo estaba Una chica Dijo que ella Quiere ser arquitecta Imagínense Qué lindo Ser arquitecta Ustedes Podrían ser Lo que quieran ser ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces Nosotras Siempre lo que Deberíamos de hacer Es estar Aprendiendo Sobre todos Estos temas Yo creo que hoy Ha sido una enseñanza Para muchas Muchas de ustedes Ya conocen Los temas ¿Verdad? Y hoy han aprendido Algo nuevo ¿O no? Sí He aprendido Algo nuevo Sí ¿Qué aprendiste María Paula? Lo que yo aprendí Es que Lo que yo aprendí Es que Es que no sabía Que también Hay que Hay que Poner responsabilidad A compartir Las cosas En las redes sociales Y eso No lo sabía Entonces Aquí allá Aprendí algo Excelente Yo también Aprendí algo ¿Qué aprendiste? Aprendí que hay Hackers negros Y Hackers Blancos Ah Muy bien ¿Ves? Excelente Hoy aprendiste Algo nuevo De Hackers Negros Y Hackers Blancos Muy bien Esa es la idea Que ustedes Vayan aprendiendo ¿Para qué? Para que se cuiden Porque hoy en día Recordemos que Todas ustedes Yo me imagino Que utilizan Ya celulares O tablets ¿Verdad? O las 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 Entonces Cuando aparezca Ahí algo Muy extraño Siempre tienen Que acudir A los papás ¿Sí? Y decirles Papi Y mami Ayúdenme A actualizar Mis equipos A tener Los antivirus A ser Chicas Cibernéticas De acuerdo Y a practicar Todo lo que Hemos visto El día de hoy A poner en práctica Todo esto ¿Ok? ¿Les parece Señoritas? Ajá Super chicas Entonces ¿Ok? Bienvenidas Nuevamente Y me alegro Mucho Que hayan Participado En toda esta Discusión ¿Ok? Bien Vamos a ver ¿Cómo vamos Con el tiempo Chicas? A las compañeras Vamos bien Karen Si gusta Compartimos Otra vez Los dibujitos Y para ver Que nos enseñen Ahí ¿Verdad? Que es lo que Aprendieron Estas chicas Hoy De acuerdo De acuerdo Gracias Karencita En este momento Chicas Nuevamente Lo que vamos A hacer Es Entrar A la herramienta Que les habíamos Dicho Al Mirpool A sus teléfonos A sus tablets Y por ahí En el dibujito Que estaban Haciendo Pueden agregar Pueden agregar Algo Ahí A este dibujo De lo que Hayan aprendido Hoy De acuerdo Hacer un nuevo Dibujo De lo que Hemos aprendido Hoy Ok Vamos a tener Este Vamos a tener Entonces Unos minutitos Para que vuelvan A dibujar De acuerdo ¿Les parece? Sí Ok Otra pregunta ¿Qué hay que dibujar? Es que no escuché Van a volver A dibujar Lo que Ustedes Creen Que es la Ciberseguridad Pero ahora Con los nuevos Conceptos Que aprendieron Si ven Que aprendieron Algo nuevo Entonces Lo van a poner En el dibujito De acuerdo Ok Gracias Con gusto Ok Gracias Muy bien, ahí veo que ya están dibujando otras cositas, por ahí veo como unos hackers, ¿verdad? Excelente. Vamos a ver, ahí veo sombreros negros, muy bien, vean qué lindos dibujos, chicas. Vamos a ver, ahí veo sombreros negros, muy bien, vean qué lindos dibujos, chicas. María Fernanda, un hacker ahí, negro, oh, excelente. Y veo por ahí otros sombreros negros, Sofía, con una chica ahí en la computadora, un hacker, ajá. María Fernanda con más, uno negro y uno blanco, excelente. Mariana Cruz, uno negro, también. María Paula, un teléfono. No publicar nuestra vida en las redes sociales. Muy bien, María Paula. Angelina. Yo soy yo, es que hay dos María Paulas. Hay dos María Paulas. Es que ahí puse, ahí puse mi apellido para que se, para que me diferencie. María Paula Benavides, sí, ah, muy bien, María Paula, ese es un hacker negro y un escudo, ¿verdad? Y por ahí vemos a Angelina, dos hackers, uno blanco y uno negro, a Giovanna, ciberseguridad. Ah, ves, qué lindos son estos dibujos. Ven, ya han aprendido entonces la diferencia entre hacker blanco y hacker negro. El negro es el malo y el blanco es el bueno, excelente. No publicar nuestra vida en redes sociales porque personas malas la pueden ver. Muy bien, María Paula. Sofía. Todavía está dibujando, Sofía. Diana. Ah, ves, Diana, un hacker negro. Ahí está Sofía, una chica, muy bien, un hacker negro, guau. ¿Qué hizo Diana? Giovanna. Ciberseguridad es tener cuidado al compartir cosas en las redes y al entrar a las páginas. Excelente, chicas. Muy bien. Angelina, hacker negro y blanco y eso es no compartir, me imagino. Perdón. Excelente, María Fernanda. Hacker blanco y hacker negro. Ciberseguridad. Ciberseguridad. Ajá, está relacionada con la computadora. Hacker malos y Joel viega. Muy bien, Luciana. Así es, o hacker blanco. Muy bien, Mariana. Sombrero blanco y negro. Y un celular, una computadora. Muy bien, excelente. Yo ayudaré a combatir a ese hacker negro. Eso, Emily. Excelente. Laura. Perdón. Muy bien, chicas. Yo hago las cosas como una chica, yo las hago como me siento cómoda. Excelente, Laura. Muy bien. Hacker negro, malo y hacker blanco, guau. María Paula Vendavides, un hacker negro, malo y uno, bueno. Muy bien, chicas. Perfecto. Ok. Bien, entonces podríamos ver la diferencia entre los dibujos que ustedes hicieron, Karencita. Primero, y los que hicieron ahora. Vean que al principio, lo que dibujaron fueron escudos, ¿verdad? Ciberseguridad, protección, seguridad, tecnología y la mayoría siempre tenía un escudito, que es lo que nosotros conocíamos como ciberseguridad y estaba muy bien, excelente. Esa es la protección que ocupamos. Ok. Muy bien. Todas dibujaron algo parecido. Todas dibujaron casi todas candaditos. Ajá. Y si los comparamos con lo que dibujaron ahora al final, ya vemos que aquí agregaron los hackers de sombrero blanco, los hackers de sombrero negro. Por ejemplo, frases donde dicen no compartir información en las redes, ¿verdad? Y una serie, que es lindo eso, Diana. Y una serie de, este, de frases relacionadas con la ciberseguridad. Creer en nosotras mismas, excelente, chicas. Pues, yo creo que ha quedado muy claro para ustedes qué es, cuál es la diferencia entre hackers blancos y negros. Cuál es el bien y el mal. Y además, todos los otros conceptos que tienen que ver con las bases de ciberseguridad. ¿Sí? Bellísimo dibujo, las felicito. Bueno, gracias, chicas, por compartirlo. Gracias, Karencita. Ok. Entonces, chicas, importantísimo. Recordemos que nosotros podemos ser personas, mujeres de mucha, con mucho conocimiento en estas áreas de tecnologías. Esperamos que en algún momento ustedes puedan acompañarnos a ser parte del equipo de tecnología de la universidad. Hay muchas mujeres, perdón, hay muchas mujeres que han sido muy exitosas. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que hay una muchacha, perdón, que fundó una empresa llamada Cloudflare. Y es de ciberseguridad, es la fundadora, cofundadora. Y en este momento, pues, además de que es una empresa muy exitosa, ella, por lo tanto, es muy exitosa. Otra muchacha, otra mujer, llamada Melanie Perkins, fue quien hizo un software, un sistema llamado Canva, que no sé si ustedes lo han oído en algún momento. Es para hacer presentaciones y demás en internet. Entonces, y así hay muchos ejemplos. La primera mujer que hizo, o la primera persona que hizo un código, un programa en computación fue una mujer. Entonces, adelante. Todas somos capaces y todas podemos hacer lo que queramos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿Alguna quiere comentar algo, chicas, sobre lo aprendido el día de hoy? ¿Cómo se sintieron al dibujar esos dibujitos de ciberseguridad? ¿Cómo se sintieron? Fue un poquito mal porque no me podía dibujar, no podía dibujar muy bien y se me borraba. Ay, es que sí, a veces cuesta dibujar con el mouse, ¿verdad? Yo sé que hubieran hecho dibujos mucho más hermosísimos con papel. Lo que pasa es que la herramienta que tenemos es la computadora. ¿De acuerdo? Bueno, pero les agradecemos muchísimo. Y vamos a ver, si quieren seguir aprendiendo sobre ciberseguridad, por ahí las compañeras nos van a compartir en el chat un, este, este enlace que están viendo por ahí, ¿ok? Que es algunos juegos, un jueguito, Interland, es muy hermoso, se los recomiendo, pueden ingresar ahora y jugar y van a aprender mucho sobre la seguridad en las redes. ¿Ok? Bueno, sin más, les agradezco muchísimo, mis compañeras, este, se esforzaron mucho para que este taller fuera posible y no hubiese sido así si ustedes no participan. Entonces, les agradecemos mucho por este ratito. Doña Carmen, no sé si gustó. Muchas gracias, Carol. Sí, muy contenta y muy entusiasmada con este grupo de chicas que hoy nos acompañan porque realmente muy participativas y muy empoderadas también de conceptos, no solamente conceptos de ciberseguridad, sino también conceptos de empoderamiento femenino. Y esa parte realmente es sumamente importante para nosotros, el que ustedes hoy salgan con esa espinita de aprender más sobre estos temas, de entrar a ese juego que Carol les está indicando para nosotros es sumamente importante. Así que, de mi parte, un gran saludo para todos ustedes, para sus mamás, para sus papás que les permitieron acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias y esperamos verlas en prontos talleres que vamos también a diseñar y que ahí les vamos a estar enviando. Chicas, si alguna quisiera compartir algún comentario, con mucho gusto. Si no, entonces, por hoy nos estaríamos despidiendo. Gracias, chicas. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Adiós. Adiós. Chao. 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 Chao.